Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y como todos sabéis, aquí venimos ahora con otro gameplay de Kid Beast Adventure de la Mini NES Classic Si chavales, vamos que en el capitulo anterior pasemos entero el level 5, hoy empezamos el level 6, a ver que nos depara esta nueva aventura, vamos allá Vamos allá, ponemos musiquita y... ¡Go! ¡Vamos para allá! ¡Uh, agua! ¡Madre mía! ¡Hostia, que mareo, ¿no? Esta pantalla, ¡ja, ja! Súper psicodélica, ah mira, si puedes respirar y todo A mí, aquí hay una puerta ¿Y aquí qué hay? Vamos a la puerta a ver qué hay ¡Un boss! ¡Ay! Venga, hasta luego Podemos darle ¡Ay, ay, 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 ay! Te va a estar quieto ya Uy, 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 ya no me queda vida Mejor me voy ¡Vámonos! A ver qué hay por aquí ¡Ah! ¡Nos ha matado un pescadito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! ¡Tu, tu, 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 tu ¡Ecupe, escupe! ¡Tu, tu, 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 tu Uy, 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 uy Vamos Vale, hemos matado Este también Subimos Oh, oh Corre, 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 corre Ahora Uy, ¿y cómo cogemos eso? Podemos coger esa vida ¿Mejor por aquí? No ¡No! ¡Qué mal! Me he comido a ese Me he puesto gordo y me he muerto Bueno, continuamos Vamos a pasarlo rápido esto Se le va la pinza aquí a la gente Uy, sí, va por mí, ¿eh? A mala fe ¿Y aquí qué hay? ¡Anda! Pues mira, perfecto Y ahora la vida Y aquí como caes Ahí no puedes pasar Pues nada, seguimos Tu, 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 tu Ay, ay, ay Ven aquí Ven aquí ¿Qué es esto? ¡Uno, uno, 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 uno! ¿Qué es esto? ¡Cómo mola! El pajarito ¡Tú, tu, 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 tu ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡Vaya hostia! No se ha dado ¡Se nos ralentiza! ¡Cuidado! ¡Cuántos enemigos hay! ¡Corre, corre, Kirby ¡Corre, Kirby, corre! ¡Perfecto! ¡Square! ¡Vamos para allá! ¡Uy, casi vamos al uno ¡Turu, turu, 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 tut! Y nos pasamos a la primera zona Del level 6, chavales Vamos a zona 2 Océano naranja ¡Ups! Ahí ¿Y esa rana? Pues vale ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! Ha saltado el agua Y me ha metido la hostia Pues mira, ahora te mueres Y este también salta ¡No, no, 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 no! Bueno, paso Ni para atrás ¿Y ahí se puede entrar? ¡Oh, sí! Es una puerta ¡Uh, una vida! ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Uy! Pues nada ¡No! No explotes ¡Uf! Solo me queda un toque, chaval ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Se ha muerto! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ha explosionado! Mejor irse de aquí corriendo Porque esto explota ¡Cuíralo! ¡Uf, uf! ¡No, no! ¡Uf, uf! ¿De qué ha ido, nen? ¡No me sigas, cañón! Pesado eres ¿Aquí que hay? Uf, ¿dónde hemos ido a parar ahora? ¡Oh! Aquí si no te conviertes en piedra Esto no puedes abrirlo Pues vamos para adelante Pero aquí no puedo pasar Será por aquí abajo ¡Uy! ¡Ole, perfecto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uf! ¡Ulo! No tenemos spark ¡No! ¡Ven aquí, ven! ¡Joder! ¡Me están quitando un montón de vida! ¡Hala! ¡Toma por saco! Y tú también ¡A mí no me tocas! ¡Uy! ¡Baja! ¡Baja! ¡Me voy para abajo! ¡Me voy de la vida! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ja, ja! ¡Cumula las florecillas! ¡Uf! ¡No! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Vete! ¡Vete! Menos mal que no me ha tocado ¡Otro es ward aquí! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Y entramos! ¡Y! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Chocate esos cinco! ¡Segunda zona pasada! ¡Bue! ¡Zona tres! ¡Po-pom-pom-pom-pom-pom-pom! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Un lobo! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Hijo puta! ¡No! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Ahí para curarse! ¡Bajamos! ¡Yupi! Bueno, algo es algo ¡Uf! ¡Rupelo, nen! ¡Con la velocidad, nen! ¡Coño! ¿Y esto? ¡Qué susto! ¡No! ¡Otro boss! ¡Quita de aquí, bicho! ¡Contigo ni agua! ¡Ah, no se abre! ¡Hasta que no mate a este! ¡Uf! ¡He fallado! ¡No! ¡Uf! ¡Me ha ido! ¡Toma! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me han matado! ¡Mierda! Y solo me queda una vida No he podido coger ¡Mierda! Vale, tiramos el cacahuete este ¡Uy, uy, uy! ¡Ese de ahí abajo! ¿De qué va? ¡No! ¡Uf! Mierda, no lo he cogido ¡Joder! Todo el rato fallo, tío ¡Bien! ¡Lo hemos matado! ¡Perfecto! ¡Pakabum! ¡Y ahora se nos abre aquí! ¡Je, je! ¡Bien, bien! ¡Vamos por lontu! ¡Quita, bicho! ¡Vimos por aquí! ¡Ese no se está con más nada! ¡Me han estafado! ¡Uh! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Uy, uy, uy! ¡Entra, entra, entra! ¡Oh! ¡Ah, pero no puedo pasar! ¿Y para allá? Aquí es ¡Venga! ¡No puede ser! ¡Me lo cambian! ¡Qué cabrones! ¡Pues nada! ¡Reventado! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! ¡Ay! Aquí hay unas escaleras ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, no puedo bajar! ¡Pues nada! ¡Vamos por aquí! ¡Aquí hay una puerta! Por aquí no hay nada ¡Ah, pero por qué no! ¡Has atacado, Kirby! ¡Qué empanado, tío! ¡De la vida! Le daba al botón de atacar y no atacaba ¡Uy, pues esto tengo que pasarlo rápido ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ve, la estrellita! ¡Perfecto! ¡Vamos a la siguiente zona! ¡Yuuu! ¡Pum! Solo me queda una vida la cero ¡No, no, no! ¡Las chorbas! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Vamos aquí! ¡Yuuu! ¡Pum! ¡Pasamos zona! ¡Chócate esos cinco! ¡Pi, pi, 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 pi! Zona cuatro A ver qué más hay por aquí ¡Po, po, 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 po! Vale ¡Entramos! ¿Esto va cayendo? Sí ¡Ah! ¡Qué cabrones! Y encima flotan, ¿sabes? ¡Corre, Kirby! ¡Corre! ¡Vamos por aquí! ¡Uf! ¡Túma ya! ¡Bam! ¡Vamooos! ¿Qué vamos a pasar hasta allí? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh, pues hay un montón de vidas aquí! ¿Cómo paso? ¡No puedo pasar! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Corre! ¡No puedo pasar! ¡Vaya mierda! Y cada vez que caigo vuelven a aparecer ¡Vaya tela! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Buah, hay un montón de vidas ahí abajo! ¡Al igual llego! ¡Perfecto! ¡Aten, ten, ten, ten! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uuuh, una vidita! ¡Oh, mierda! Ahora sí que estoy jodido. ¡Corre, pasa! ¡Uy! ¡Pon los pelos, nen! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Hostia, que es tonto! ¡No quiero nada! ¡Perfecto! ¡Vamos para arriba! ¡Uy! ¡Están de aquí! ¡Uf, no es mal! ¡No! ¡Ya me he quemado! ¡No puede ser! ¡Corre, huye! ¡No tengo vidas! ¡Yepa! ¡Ja, ja, al igual! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Se había desaparecido! ¡Qué tramposos! ¡Bueno, pues que no me caiga! ¡Ese me ha caído! ¡Ya no me caen más! ¡Al igual! ¡Adiós! ¡Venga! ¿Me pueden dar más cocos de mierda? ¡Putos cocos! ¡Explosivos! Ya más me queda una vida La cero Bueno, pero no pasamos la pantalla ¡Y! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Chocate esos cinco! Y abrimos la zona cinco Pues vamos para la zona cinco A ver ¿Qué nos encontramos? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! Esto explota, tío ¡Uy! Esto es hielo Esto resbala, ¿sabes? ¡Oh! ¡Un helado! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Mierda! 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 Bueno, aquí hay otro ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! ¡No! Subimos, subimos, subimos ¡Otra vez! ¡El mismo! ¡Otro rato! ¡Qué mal! ¡Mal otro rato el mismo! Bueno No pasa nada Continuamos ¡Mega manco que soy! ¡Ja, ja! Al menos seguimos con el cinco ¡Vamos para allá! ¡Vamos a grabar! Primero Vamos a grabar ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Perfecto! ¡Continuamos! ¡Venga! ¡Vamos al nivel cinco! ¡El país del hielo! ¡Venga, uno menos ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Uf! Por los pelos ¡Me transformo! ¡Y me voy al igloo! ¡Rápido! ¡Tú ya no me vuelves a dar ¡Matao! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡En serio! ¡Ahora un láser! ¡Ay! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Me meto aquí! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Lo hemos matado a todos! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Kirby! ¡Nada, nada, nada! ¡Lup, blup, blup! ¡Lup, blup! ¡Toma! ¡Tenemos un láser! ¡Jijí! ¡Hala! ¡Ya no lo tenemos! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¿Podéis hacerme más daño, por favor? ¡Salta! Y deja en paz al tonto eso ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, cómo me siguen! ¡Qué tramposos! Necesito encender La mecha ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Otra vez me has matado! ¡No puede ser! ¡Qué mal! ¡Venga, el fire! ¡Que es lo que necesito! ¡Uh! ¡El cabrón saltando! ¡De qué me ha ido! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que correr un montón Cogeremos una vida ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Venga! ¡Otra! ¡Pero qué pasa, nen! ¡Pesaos! Me voy por aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Zona 5 pasada! ¡Chocad esos 5! Y desbloqueamos la 6 Y algo más ¡No! Pues la 6 la dejamos para la próxima ¡Lo dejamos por aquí! Si os ha gustado ¡Dale a like! ¡Ayuda muchísimo! ¡Sí, por favor! Que estoy deseando llegar A los 500 suscriptores Que solo tengo 164 Ya sé que a poco a poco Pero es que llevo Tengo más de 250 vídeos Más de 230 vídeos subidos a mi canal Y lo que digo siempre Compartid con amigos Familiares Compañeros de trabajo En redes sociales Facebook Twitter Lo tenéis todo en la descripción Del vídeo O al final del vídeo Hacer el boca oído Con vuestros amigos Y familia Para que entren a ver A este youtuber Pequeñito Manco Que le meten Todo el rato paliza Tanto en el Sonic Como en el Kirby Si lo matan mil veces Y qué decir 500 likes Y 500 suscriptores Y sortearé Una figura Funko Pop Y un mini pack De Lego Dimension Nos vemos en el próximo vídeo Recordadlo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!